Deje ese saco ahí, Manuel. Acuña bien la leña. ¿Todavía no habéis picado el ají para la mesa del patrón? ¿Qué es eso esto? Pasa para acá, niña. Pásame esa cebolla. ¿No me dijo que picara el ají? ¿No me dijo que picara el ají? Vos soy como la hija en Esnesia. Vaya a llegar a todas partes con la cuestión apagada. ¿Qué cuestión apagada? Yo no tengo ninguna cuestión apagada. ¿Qué es lo que está allá hablando? ¡Cállate, cállate, digo! ¿A qué son esos chanjes de cura, Meche? ¿Qué sé yo? ¡Sales de aquí! ¡Ya, mándate a campear, te dicen! ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Cómo estás, Julio? ¿Se quedará hermosa con nosotros, abogado? Gracias. ¿Y Julito? ¿Cómo que Julito? Julio Torres. Mañana cumple 15 años. ¿15? ¡Buf! Todo un hombre ya. Le falta un día para ser hombre. O tal vez una noche. No se estamos poniendo viejos, Julio. Tú te estarás poniendo viejo. Pero hemos dejado buena semilla. Eso sí, eso sí. Mañana voy a celebrar a Julio con una pequeña cena. Solo los íntimos. Por supuesto que tú eres de la partida, Torres. Gracias. Dime, ¿cómo van las cosas? Bueno, justamente ayer hubo novedades en el proceso. ¿Ah, sí? Sí, por desgracia surgieron nuevos inconvenientes. ¡Anita! Sí. Dime, ¿cómo van las cosas?